La idea de este encuentro con los medios de la ciudad tiene que ver con poder presentar un poco de comunidad, trabajo propuesto para este verano desde el espacio cultural, activo y científico, podríamos decir, de la ciudad de Villa María, que como todos los años mayor a su agenda, a una agenda activa que acompaña la temporada activa y que se integra a las agendas de lo deportivo, recreativo y también los eventos que tiene la ciudad, nos permite tener una Villa María sumamente activa durante el verano y además para todos los gustos, porque tanto en el invierno, en el verano o en momentos especiales, como el viviciente, la ciudad de Villa María procura tener algunos elementos que son transversales a sus propuestas y esto tiene que ver con la amplitud de las propuestas, lo variado, el poder llegar a todos los gustos, poder innovar en algunas de ellas, el ocupar todos los espacios existentes o posibles, tanto los que siempre están preparados para una actividad cultural, como aquellos espacios que de pronto se convierten en una oportunidad de vivir un espacio cultural, desde una vivienda, desde un espacio de manera, desde un campamento en la Escuela Granada, digamos. Y estos elementos también marcan la agenda de este fin de 2022 y principios de 2023, que vuelvo a decir que es una agenda muy activa que nos va a proponer tanto el mes de enero como el mes de febrero. El otro elemento es la transversalidad del trabajo dentro del área. El área de la Secretaría de Educación, Cultura y Promisión de la Ciencia tiene espacios, compartimentos muy marcados en las agendas prioritarias de cada área. La tecnoteca, la biblioteca, el centro cultural, el remolinos, el trabajo en ser artiparte, el tema folclórico, el tema de educación de adultos, de educación oficial. Son como compartimentos, museos, cine, son como compartimentos que tiene el área y que en esta oportunidad, en cada una de las propuestas que tenemos...